Señoras y señores, estoy con una de las personalidades que se va por las elecciones de este año, Roberto Asensio. A ver, usted va por comisionado, ¿no? Definitivamente que sí. Distrito 11. Distrito 11 comisionado. Usted me estaba explicando un poco que es demócrata, pero está como en el medio, defendiendo, digamos, defendiendo la posición de los trabajadores de Miami y del Distrito 11 principalmente. ¿Qué le propone Roberto Asensio a los votantes para que lo acepten? Bueno, primero que nada, soy persona de la comunidad, soy de la misma miembro de Working Families. Nosotros nos necesitamos ayudar. Ya sabemos que tenemos muchas necesidades. El COVID fue como un desmascaramiento, ¿verdad? Algo terrible que ha afectado a todas partes del mundo. Pero sabemos que los problemas venían desde antes. El desempleo, ¿verdad? Hay mucha gente que está desempleada. Ustedes mismos del sindicato están muy afectados, ¿verdad? Seguro. Entonces, ¿qué vamos a hacer para cambiar eso? No ha habido inversión en la comunidad. No ha habido inversión para las personas de trabajadores, ¿verdad? Seguro. Siempre ha sido dándole el político, dándole a los que contribuyen a la política, los empresarios grandes. ¿Y qué pasa con los trabajadores? Exacto. Y nosotros en el condado tenemos que enfocarnos en esas pólizas que vamos a ayudar a la comunidad. Mira, en Westdale, la mayoría de la gente sale de Westdale, de lo que es Kendall, mucha gente lo conoce en Kendo, pero es un poquito más al este de Kendall. Correcto. Empieza en la esquina de FIU, la 107 y la calle 8. O sea, el distrito. Pero sabemos que muchos de ustedes salen de aquí para downtown, para otras partes del condado, porque no hay trabajo acá. Hay que traer fuente de trabajo para acá. Pero arriba de eso, sabemos que el costo de vida está muy difícil. No, muy caro todo en la vida. Entonces, pero Roberto Asensio va por las mejoras de la comunidad en Miami, el distrito 11. Así que voten por él, esperemos que haga un buen trabajo y apoyado por la Union 1175 Rock and Roll, Roberto Asensio. Claro, y otra parte, ustedes son los artistas. Claro, yo también. No, necesitamos mucho apoyo de los políticos y los artistas, porque los artistas estamos pasando muy mal en el COVID-19, pero esperemos que usted haga un aporte tanto a los trabajadores, a las uniones, como a la parte artística. Claro que sí. 1175 aportando a las elecciones 2020 en Miami Rock and Roll. Voten por el 3.55.